Pides al viento que acaricie tu piel, como el primer día. Pides al sol que en tus ojos se pose como el primer día. ¿Quieres que te crezcan ramas y alas, que tus pies sean raíces y tu vientre tierra y agua? Lloras por tu extraña sensación de saberte arrancada de su humana libertad. Y sola te ves perdida, sufriendo tus heridas. Y no logras explicarte lo que han hecho con tu vida. Tu inocencia es cruelmente vulnerada. En tus últimos días, tu lugar es cruelmente invadido. En tus últimos días. Eres sometida a los antojos de esos despiadados monstruos que no merecen perdón. Andas descifrándote en los sueños, esos que a ti te sostienen en el deseo de ser. Y sola te ves perdida, sufriendo tus heridas. Y no logras explicarte lo que han hecho con tu vida. Damián, Damián, Deregatú, Chalo Guadilú. Damián, 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 Deregatú, Chalo Guadilú.